¿Soy Phyllis? ¡Ya, Doc! ¿Ya te diste cuenta quién está aquí? ¡Vinieron nuestros amigos del pasado! No, 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 espera. Escuchen, escuchen. Se está estacionando el gran DeLorean. Oye, pero, Doc, ¿dónde lo pusiste? Realmente, sí, ni siquiera necesita estacionamiento. Ah, ya sé, está flotando el aire, ¿no? Vengan, ¿se quieren subir bien? Vamos a la futura de PlayStation. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!